Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video en el canal En esta ocasión chicos, vamos a ir a Call of Duty Mobile Vamos a ir ya de ya sin perder el tiempo Aquí nos ponemos, este es mi iPad, perfecto Ya que estamos en Call of Duty chicos Que vamos a hablar en el día de hoy Vamos a hablar un poquito sobre los eventos, vale, que es esto que tenemos aquí Que se está moviendo todo el rato A la izquierda, vale, debajo de temporada Ahí se lo tenemos, vamos a ver un poquito que es todo eso Y nada, y desbloquearemos algunas Reconvencias que ya tenemos para desbloquear Que a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe Después de eso igualmente quiero comentar una cosa acerca del Sonido y del micrófono, que mucha gente se me ha quejado En comentarios de que el micrófono no nos funciona En el Battle Royale y demás, hay gente que dice Que es un rumor, que dice que es por la versión De tu móvil, que según dicen en cama baja No está habilitado, pero igualmente Yo voy a seguir investigando y seguiré preguntando Y llegaremos al final de esta cuestión y veremos Que es lo que sucede con todo este tema Porque veo que mucha gente está preguntando Eso y es un rollo, porque entiendo que si tú quieres jugar En el Battle Royale con amigos y tal, no podrá hablarte A pesar de todo puedes utilizar Discord y luego estar Jugando en Call of Duty y ya está, pero bueno Entiendo la situación, así que lo investigaré Chicos, y cuando sepa algo, lo diré por el canal Así que si queréis estar informados, ya sabéis Suscribiros, activar la campanita y todo el percal Dicho esto chicos, vamos a ir a la sección De eventos, vamos a ir primero aquí Fijaros, vale, vamos a ir a la izquierda de todo Fijaros que está esta de encendemos el mundo Esto básicamente son todas las partidas que se han Hecho, vale, a lo largo desde que se empezó el global Y van aumentando cada día, porque claro Cada momento se están haciendo partidas en todo el mundo Y es una locura, porque hay ya 142 Millones de partidas que se han hecho Desde que empezó el juego ¿Qué es lo que sucede? Pues que como veis, abajo Vale, pone, bueno, veis que hay Algunas recompensas y tal, cuando habíamos llegado a los 100 millones A los 25 millones, 50 millones, 100 millones Y la última será a los 300 millones Cuando lleguemos a 300 millones de partidas totales Jugadas, se desbloqueará esa recompensa Entonces, ¿qué podemos hacer de momento? Pues ir cogiendo Las recompensas que nos van dando, por ejemplo Esta skin de la granada, la que está bastante guay Es la skin esta del cuchillo, bueno, por si la quieres poner Está muy chula esta skin, la verdad Y la puede tener todo el mundo Todo el mundo, no hace falta que tengas X nivel Ni nada, simplemente pues te vienes aquí y lo desbloqueas Y ya os digo, cuando lleguemos a 300 mil Bueno, tenemos 300 millones, perdón Y tendremos desbloqueado pues lo último De todo, que seguramente sea algo Mucho más guapo, la verdad, esto simplemente es un marco Y ya está Entonces, dicho esto, esto sería este pequeño evento Luego tenemos este evento, ¿vale? ¿Cómo se consiguen estas chapitas, chicos? Más que nada, cuando estáis en Cuando estáis en online, ¿vale? Cuando estáis matando a gente Si os fijáis abajo, aparece como que vas Consiguiendo estas chapitas azules Estas chapitas azules, chicos, es esto Es el evento delito en la colección de identificaciones Son identificaciones, ¿vale? Como ves ahí pone Consigue bajas y recolecta placas de identificación En multijugador y Battle Royale Sube en rango para obtener recompensas aún mejores Entonces, simplemente eso Entonces, tú vas matando gente Y te van dando estas placas de identificación No necesariamente por matar a una persona Te dan placas Es decir, vas matando y te van dando Pues a veces sí, a veces no O creo que cuando más racha llevas Más te van dando Más posibilidad hay Pero bueno, simplemente eso Tú ves matando y las vas consiguiendo Cuando las vas consiguiendo Ves que pone 5 de 5 15 de 15 Pues bueno, te van dando aquí Yo ahora mismo tengo 47 Cuando llegue a 50 Pues podré desbloquear esto Y así sucesivamente Cuando llegue a 150 esto Cuando llegue a 300 Pues podré desbloquear esa skin De esa escopeta totalmente gratis Así que simplemente es ir jugando Y ya está ¿Qué pasa? Que este evento también se acaba Quedan 3 días y 12 horas Así que chicos, hay que espabilar Yo, por ejemplo, pues voy a ir canjeando Algunas cositas Esta tarjeta, chicos Por ejemplo, es para aumentar La experiencia en las armas ¿Puedo ir cogiendo más? No lo sé Ah, fuck Vale, vale, vale Acabo de liar, parda No lo sabía Vale, cuando tengáis las tarjetas Chicos, importante Que, o sea Es como una tienda Si tú tienes 150 Pues solo podrás desbloquear esta Si tienes 300 Solo podrás desbloquear esta Y te las van quitando Era algo que yo no sabía Pues yo voy a ahorrar Y voy a conseguir hasta la escopeta Me había esperado a canjear Para hacerlo con vosotros Pero bueno, no sabía eso Así que ya lo sabéis, chicos Si queréis la escopeta No os gastéis las identificaciones Como he hecho yo a lo loco Que a pesar de todo Ahora mismo aparece en lila Si os fijáis Veis que la he desbloqueado dos veces Y ahora si intenten desbloquear Pues estaría en lila Que eso da más experiencia Así que me imagino que también Si vas, a medida que vas comprando cosas y tal Con estas tarjetas de identificación A lo mejor te van saliendo cosas más chulas Quién sabe si a lo mejor aquí en la skin Luego después te sale una mejora Así que iremos comprobando poco a poco Quedan tres días, chicos Mucho tiempo para poder jugar Siguiente, bueno, evento Esto más bien es simplemente No es un evento en sí Es simplemente, bueno, sí Es simplemente con el ranking Que también te va por tarjetas de identificación Las que vas consiguiendo Yo he conseguido 47 Aunque ya me he gastado 15 Porque soy muy listo Y nada, cuando lo tú vas consiguiendo Pues simplemente te va apareciendo aquí en el ranking Y podrás ir avanzando y tal ¿Qué pasa? Pues que según este es el porcentaje del ranking Según la gente que participe Pues tendrás una recompensa mejor o peor Lógicamente esto hay que viciarla un poco Y ahora mismo no tengo mucho tiempo Como podéis ver Así que no me voy a viciar a eso Luego, otra cosa Desafía semenal Esto simplemente pues hay cuatro días Y simplemente pues hasta que acabe la semana Y bueno, como veis aquí Pues ya hay diferentes misiones Que tú estas sí que las vas haciendo independientemente Y te van dando las recompensas que hay Son créditos de estos Que bueno, tampoco valen mucho dinero Pero está bastante bien Por ejemplo aquí pues puedo canjear una cajita Que bueno, pues me darán cositas básicas Pero bueno, es algo interesante Quién sabe lo que me puede tocar Luego, esto de aquí Pues simplemente las recompensas Que te van dando diarias A veces hay gente que se las pasa sin querer Pues ya sabéis que aquí en eventos Pues tienes a la derecha de todo Pues puedes volver aquí Y canjearla Si es una que tú querías mucho Y te saltaste o algo Pues la puedes recuperar Pagando, bueno Bueno, CP Que bueno, son dinero real Que yo no lo recomiendo Dicho esto chicos Ya he comentado todo lo que quería hasta ahora Lo del evento Ya lo hemos comentado Hemos comentado también lo del sonido Lo del micrófono Si alguien tiene alguna información más También lo podéis dejar por aquí abajo Y dicho esto Me voy a echar una partidita Espero que pille rápido Voy a ponerme aquí en partida normal Todavía no he hecho las igualadas Que lo quiero hacer en ranked En directo con vosotros Si puede ser Me voy a poner en algo rapidito Vamos a hacer un duelo por equipos Confirmar Es la primera partida del día Así que no sé lo que puede salir aquí Tampoco se atrá gente muy buena Se atrá seguramente algún que otro bot Y se atrá gente mala Porque tampoco he podido jugar mucho Desde que empezó la beta Así que no he avanzado nada De hecho es que no he tocado el ranked Así que sigo siendo novato 5 Vale, dicho esto Voy a bajar aquí el sonido Vamos en crash No me gusta mucho este mapa Pero vamos a jugar con el franco No os preocupéis Y vamos a ver que tal La verdad es que la primera partida del día Eh, ¿qué tal la gente? Nada, es que son un rango Son igual que yo Son un novato Porque acabo de No he jugado nada en ranked Y seguramente no toque mucha gente buena Así que nada También me gustaría hacer Eh, más vídeos de cada Así que chicos Si tenéis alguna duda o algo Preguntadme Y intentad hacer vídeo A pesar de eso Voy a hacer directo prácticamente De lunes Lunes, martes, miércoles Y viernes Seguramente haga directos Sobre las 9 y media o 10 Eh, de la noche En horario español Así que nada Vamos a ver que tal ¿Tengo bien configurado el HD? Sí, el HD, sí, vale Vamos allá chicos Primera partida del día A Franco en crash Eh, estoy fatal Así que no sabemos Lo que va a poder pasar Vale No viene nadie por la izquierda Qué raro, bros Míralo Qué falso Lo sabía, bro Y hay otro, eh ¿Qué? 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 ¿Y detrás? Vale, no, no Son mis compis Son mis compis Me ha parecido muy raro El respawn este, tío Vale, habrá cambiado ya Sigue aquí Vale, vale Seguí ahí detrás, chicos Espero que el sonido No esté muy alto Están apareciendo ahí Voy a hacer un poquito De esta la guarra No Avanzamos un poquito Tengo gente aquí A mi derecha En efecto Detrás también, eh Vale, he fallado Hay dos tíos, eh He vuelto a fallar Ah, hay compañeros míos, eh Oh, qué buena, eh Increíble, Urban Increíble Se nota que es la primera del día Bueno, también tengo que decir Que esta semana no he jugado Desde el lunes Que salió el global No he jugado nada Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, ahí estamos Esa es la última Y me han quedado muchísimo La última, sinceramente Pero bueno Tengo muchas ganas de Sí te he visto, compañero ¿Veis? Me acaban de dar Dos tarjetas de identificación, chicos Que eso es lo del evento, de luego Vale, por aquí no hay nadie Por aquí tampoco Venga, hombre Vale, ahora el quick Vale, me acaban de dar otra He fallado Vale, detrás uno Aquí hay uno Ay, detrás estaba el otro No, me tengo que poner a recargar Vale, ahora, coño Ahora, vale Pillamos racha, va No sé qué nos hemos sacado ya Eh, una torreta Vale, la voy a poner por aquí Que es su respawn ¿Qué? Hola Vale, estoy recargando, eh Ah, no, me queda una No podía fallarla, eh Pero voy a poner aquí Ya, que nos va a joder esto, bros Queda poquito, eh, por eso Bueno, vamos a mitad de partida Vamos a recargar esto Voy a tirar helicóptero ya Antes de que alguien ponga un helicóptero en el aire Y nos jodamos la vida Lo voy a poner ahí en medio del mapa Está, eh, mi torreta, eh Funciona Vale, vale, vale Bueno, ahora aparece por aquí No sé si le he matado yo Creo que sí, detrás del coche Vale, helicóptero también está haciendo su función Yo creo que esta zona ya está controlada Vamos a ir por ahí atrás Yo creo que está Vale, vale Ocho tarjetas de identificación ya llevamos Nueve Esas son las que tenemos en total en la partida, eh Qué mal No me voy a entretener mucho con este Porque me pueden venir por aquí por la derecha ¡Mire, helicóptero! ¡Vamos, helicóptero! ¡Le eche esa vez, compañero! Yo creo que van a repartir por aquí, ¿no? Voy a recargar Que ahora aquí no veo mucha gente Ahora de repente me va a salir todo el mundo Eh, no, parece que no Vale ¡Eh, huetol! ¡Hulvetol, huetol, huetol! Chavales, ¿qué onda queda de partida? Me voy a esconder un poquito Eh, ¿dónde, dónde, dónde me escondan? Nos hemos sacado, huetol Vamos para allá Aquí mismo Ahí Vamos a la can No, está el helicóptero, bro No, está el helicóptero No puedo sacármelo ¡Ah, destrozar mi fucking helicóptero, bleche! ¡No! Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido No, no se ha ido No se ha ido, tío Está ahí que no se va ¡Ahora, loco! Vale, huetol Le eche Vale, ¿quieres morirte ya, pesado? ¡Eh! Este pavón está tocando al naiter Vale Este pavo me está tocando al naiter ¡Uh! Ha cubierto, coño Vale, vale, vale Mandamos a este también Vamos Es que Es complicado de utilizar el V2 Ahí estamos Vale, acaba la partida 40 Creo que hemos sido la última kill con el V2 Creo, puede ser No estoy muy seguro Vale, sí, ya, sí Me falta manejo con el V2 Aún me queda Echarle unas orillas Echarle un tiempo Y jugar un poco en privada Bueno, en públicas de estas Y practicar más Pero bueno En general está Está bastante bien Para ser la primera partida del día Hemos maquillado una bala, creo Y ha estado bastante decente Y ya os lo digo, ¿eh? No hay que motivarse Seguramente muchos sean bots O sean nuevos O sean la primera vez que jueguen Yo todavía no he avanzado en ranks Así que estoy jugando con gente Que es nuevecilla O incluso algún que otro bot Así que No es para tanto esta partida Pero a pesar de ello Me he sentido cómodo Para ser la primera En el sentido de jugar De jugabilidad Así que nada Bastante bien la partida Nos hemos podido sacar el V2 Por lo menos Así que ha estado bien La muerte que hemos tenido ahí 33-1 La muerte que hemos tenido ahí Ha sido un poco estúpida Pero bueno Para ser la primera y practicar No ha estado más, chicos Además tenemos uno menos GG, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si es así Podéis dejar un buen like Un comentario por aquí abajo Suscribiros y activar la campanita Si queréis más vídeos así Más información Y acordaros que directos Lunes, martes, miércoles y viernes A 10 de la noche En horario español Un besazo Y gracias por ver el vídeo Nos vemos en un próximo vídeo directo Chao, chao